Las declaraciones de Calarcá, Córdoba, comandante del Estado Mayor Central de las FARC, levantan ampollas, levantan ampollas, es impresionante lo que venimos denunciando y lo que venimos diciendo, desde aquí también, nosotros, esto es impresionante, este cuentico de la paz total que nos metieron, es una burla para todos nosotros, para todos los colombianos, y lo peor es que siguen con esta burla, siguen, desde que se ganó este señor, bueno, que se haya ganado, hicieron de todo en ese proceso de paz con Juan Manuel Santos, impresionante, se ganó un premio Nobel, vaya, por los esfuerzos, pero mire lo que hay detrás, imagínense, es que escuchen estas declaraciones para que vean, bueno, y que es lo que pensamos nosotros, lo de siempre, se legalizaron unos y el gobierno tiene pleno conocimiento, aquí lo está diciendo este señor, tiene pleno conocimiento de que esto, así, de esta manera, no va a tener fin, entonces, se legalizaron unos, allí, unos, los timochencos y los de siempre, están allí en el congreso ganándose 48 millones de pesos, pero como decimos, siempre, esto no les interesa, 48 millones de pesos para ellos mensuales, eso no es nada, seguramente, más las dádivas, están legales, pueden caminar tranquilos, por la calle, bueno, y los demás, qué pasó con los demás, dónde están las entregas, las entregas, simplemente le cambiaron a las FARC, por disidencias de las FARC, le pusieron, adelante, disidencias, y listo, y siguieron delinquiendo los otros, entonces, esto es impresionante, impunidad total, aparte de esto, impunidad total, porque no pagaron un solo día de cárcel, por sus crímenes, estos señores que están en el congreso, bueno, aquí los dejo con estas declaraciones, y también, les pongo unos apartados, ahí, del expresidente Juan Manuel Santos, que fue partícipe de esta burla para todos los colombianos. ¿Se ve entregando las armas en algún momento? No, eso lo digo aquí, lo he dicho siempre, no me veo ahí haciendo, haciendo ese trabajo, entregando las armas, porque si hubiera, si fuera, lo hubiera tomado de esa manera, lo hubiera hecho en el 2016, cuando estaba todo el secretariado, que hasta ese momento, nosotros creíamos en ellos, caímos en razón de que la línea de la FARC, y nuestros objetivos, eran mucho más allá, que la subordinación a una persona, y por eso continuamos la lucha. Pero muchos colombianos, creen que el hecho de que se sienten y tengan intenciones de paz, que usted dice que las tiene, pues tiene que cristalizarse en una entrega de armas. Así lo mira el pueblo colombiano, porque así lo enseñaron, así lo adiestraron, a mirar de que la paz es desmovilizar a un grupo y ya, pero la paz no es esa. Por eso nosotros estamos claros, y desde la primera reunión que tuvimos con Danilo Rueda, dejamos claro que nosotros íbamos a apostar la paz, pero no una paz de arrodillados ni entregando armas, era una paz de verdad con justicia social, y seguimos apostándole a eso. Pero tienen que entregar las armas algún día. Pues ese tema, quién sabe, yo hablo hasta el día que me muera, de que no puede ser, porque esto es un conflicto, ya le decía, muy largo, y yo sé que, pues yo tengo ya un poquito más de la mitad del ciclo de vida, y tan fácil no va a ser, tan fácil no va a ser, porque para acabar el hambre, la miseria, la desigualdad, el desempleo, eso tiene pelos, eso tiene pelos para hacerlo. Claro, que se apaguen las armas y se dejen a un ladito y se tengan ahí, por ejemplo, como estamos haciendo ahorita en un césar fuego, que no se disparen, es otra cosa. Pero que nosotros corramos a entregar las armas, no, por lo menos en la agenda de nosotros no está eso. Y lo hemos hablado una y otra vez. ¿Y el gobierno Petro lo ha aceptado? Claro, ellos están claros de eso. Ellos están claros porque nuestra posición no ha sido la misma de siempre. ¿Y no hay un límite? Es decir, cuando cumplamos esto, esto, eso... Bueno, eso se sabe de que ellos nos van a hacer unas peticiones. Sí, sí. Van a hacer unas peticiones. Pero tendrán que demostrar quién sabe cuántas cosas para nosotros creer que entregando las armas se va a solucionar. Vea qué pasó con el acuerdo de 2016. Por el hecho de firmar la paz, las FARC van a tener una curul gratis en el Congreso. Gratis no. Entonces... Se la tienen que ganar. Tienen que ir a campaña. Tienen que ir a campaña. O sea, no va a haber esas circunscripciones especiales o un cupo especial solo para haber firmado la paz. Existe esa desinformación. Es muy importante aclarar ese punto. Que hay unas circunscripciones que se las vamos a dar a dedo a las FARC. Eso no es cierto. Sin embargo, una vez negociado el punto de participación política, a las FARC se le entregaron 10 curules en el Congreso. Participarán en las elecciones con una representación mínima asegurada por dos períodos si no logran el umbral. Paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia. Y esa justicia implica que las FARC tienen que ser investigadas, juzgadas y condenadas por los delitos que han cometido. Lo que no es negociable es que pasen por el elemento penal. Es decir, que sean investigados, juzgados y condenados. Esto decía en septiembre del año pasado el expresidente César Gaviria como jefe de campaña del gobierno por el CIE en el plebiscito. Van a elegir a Timochenko presidente. Pues obvio que eso no ha ocurrido. O sea, para eso necesitan 12 millones de votos. Eso no tiene como ocurrir. Es una hipótesis muy improbable. Y además es una hipótesis muy improbable que Timochenko se la hace a la presidencia. Hoy Timochenko es candidato presidencial.